Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión de este primer día de nuestro Congreso y tengo el gran placer y el honor de presentarles a Andrea Soma, que es catedrático de filosofía en la Universidad de Freiburg y además el director de la Forschungsstelle Nietzsche-Komentara Heidelberger Academia de Wissenschaft, es decir, el director del Instituto de Investigación para los comentarios de las obras de Nietzsche. Andrea Soma estudió filosofía, teología y literatura alemana en Basilea, Gottinga y Friburgo, obtuvo su doctorado en Basilea sobre el tema de Nietzsche y su habilitación en Krebswald en 2004. Ha sido profesor invitado, investigador, visitantes en muchísimas universidades del mundo, en Princeton, en Londres, en algunas universidades en Japón y se puede decir que en este momento es probablemente el mayor especialista sobre estudios de Nietzsche en Alemania, seguramente uno de los más destacados y eso demuestran sabiendo sus publicaciones. Primero, la tesis doctoral sobre el Geist de la Historia de la Historia de la Historia del Evangelio de la Historia. Entonces, en el 2000, comenzó con los comentarios Friedrich Nietzsche de Antichrist, un comentario filosófico y histórico filosófico. Y después sigue, no puedo, evidentemente, mencionar todas sus obras, pero después siguen los comentarios, cosa que nos interesa sobre todo, Comentar su Nietzsche de Fall Wagner, Götzendemmerung, 2012. Comentar su Nietzsche de Antichrist, EZOMO, 2013. Y en el 2016, Comentar su Nietzsche's Insights von Gut und Böse. Todo esto en el marco de la Forschungsstelle Nietzsche-Komentar y de la Academia de las Ciencias de Heidelberg. Bien, también tiene otras facetas, es decir, publicaciones sobre Nietzsche que son quizá menos científicas, como Nietzsche y Folgen, Metzla, 2017, o Böse, warum man sie braucht, obwohl sie es nicht gibt, en la misma editorial un año antes. Y después también han recibido muchísimos premios, entre ellos menciono el Verenelli Prize für Ausland der Beiträge im Bereich der Numismatik und zur Philosophie des Sammels. Es un premio relacionado con la Numismatik y la Philosophie del Coleccionista. Y sobre este tema del Coleccionista hoy nos va a hablar en su conferencia Nietzsche en Erz, Philosophie im Medium der Medaille. Y sobre este tema de la Universidad de las Ciencias de Heidelberg. Fragcriticali Schrift, über Wahrheit und Lüge, im außer-moralischen Sinn. Zitat. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind? Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. Zitat Ende 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 Zitat Ende